Bueno, las famosas ya se están preparando para la gala de esta noche. Como podrán ver, les llevaron maquillistas para que las pudieran arreglar para esta gala. Bueno, estamos prácticamente como a dos horas y media de que empiece la gran final. Bueno, vemos que están terminando de maquillar a lo que es a esta academia. Ya solamente falta que la peinen bien y se ponga su vestido. Me imagino que su vestido será de un color oscuro porque sus ojos son plateados con gris. Pero pues no estamos muy seguros. Bueno, menciona a lo que es Karime que le han revelado información del exterior. Que la persona con la que ella se llamó muy bien fue el que le dio indicaciones a las chicas de cómo deberían de pintarla el día de hoy. Sí, menciona que su príncipe le ha dicho ahora sí que las maquillistas cómo la tendrían que maquillar el día de hoy. Y menciona a Gala que qué cool. Además de esto, Arad y Mario se están preguntando en dónde estarán las chicas. No saben si estarán en el Zoom o en qué parte están maquillándose. Pero de que deben de estar en la casa, deben de estar en la casa. Bueno, los famosos no saben en dónde están realmente las chicas. Porque ellos están durmiendo y están relajándose. Como saben, los hombres es más fácil de arreglar ya que solamente se ponen su traje, se echen tantita agua y ya están. Lo complicado pues son las mujeres porque tienen que arreglarse el pelo, maquillarse, ponerse el vestido, la joyería y las zapatillas. Bueno, vemos que tanto Gala como Karime ya están terminando de arreglarlas. Bueno, vamos a ver cómo nos sorprenden sus vestidos. Me imagino que van a ser unos vestidos muy bonitos. Bueno, vemos que a Karime sí le está gustando bastante su maquillaje. Vemos que es un poco oscuro, pero pues se ve bien. Ya solamente falta su cabello para que se lo arreglen bien. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede en esta gran final. Ya están a pocas horas de terminar la casa de los famosos y descubrir quién será él o la ganadora de la casa. Como saben, la persona que posiblemente gane es Mario. Sí, tal vez Mario gane el primer lugar de la casa de los famosos y él sea el que apague las luces de esta casa. Bueno, vemos que las chicas ya llevan bastante rato preparándolas. Ya llevan como más de una hora maquillándolas y arreglándoles el cabello. Ya les hicieron un manicure, ya les hicieron mascarillas faciales, masajes, para que se relajaran y se vieran bien durante la gala. Bueno, ahora solamente se están disponiendo a maquillarlas y a peinarlas. En el caso de Karime, bueno, la están maquillando y en el caso de Gala la están peinando. Bueno, vemos que esta Karime sí lo está disfrutando bastante. Vemos que está muy emocionada y menciona que sí le gusta cómo está quedando. Vemos que sí, están nerviosos y a la vez felices porque es el último día de la casa de los famosos. Y bueno, como lo esperaban, todas llegaron a la final. Bueno, no olviden suscribirse a su lado y estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.